Bueno, dice de esta manera... ¡Uh! Por ella que andas haciendo Por ese río, por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo La seña yo voy a darle Puedo llevarle Para mí Y arriba de un aguacate Por ella linda Vendrás con ellos Volaron los gavilanes Allá muy lejos De la caña Volaron los animales Y atrás de una polla Que me gustaba Una más con bares ¡Oh! Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la caña Volaron los gavilanes Y atrás de una polla Que me gustaba Morena Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Arriba Durango Compa Y si te vienes Conmigo Esperaré La novia Del pajarillo Para toda la gente de Durango Compares que se encuentran por aquí presentes Para toda la gente de Durango